Este mundo es tan pequeño, como este apartamento Tal de largo como el pasillo, pero no pasa de este edificio ¿Dónde quedó nuestro último intento? Nuestros planes de perder el tiempo En lugares lejos, muy lejos, ¿en qué momento nos hicimos viejos? Cuenta hasta diez y piensa que los sueños no se pierden, tan solo se disuelven Cuenta hasta diez y piensa que el amor nunca se acaba Tan solo cambia de cama ¿Dónde guardas tus secretos? Seguro al lado de esos besos Que se empiezan a cada momento y nuestra risa se la lleva el viento Ya no cantas a la luna llena, solo habla de tomar tus penas Anda, dime lo que te envenena, dime que corre por tus penas Cuenta hasta diez y piensa que los sueños no se pierden Tan solo se disuelven, cuenta hasta diez y piensa que el amor nunca se acaba Tan solo cambia de cama ¡Gracias! 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 Cuenta hasta diez y piensa que los sueños no se pierden, tan solo se disuelven Cuentas talleres y piensa que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama Cuentas talleres y piensa que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama Cuentas talleres y piensa que el amor nunca se acaba, tan solo cambia de cama Gracias